El periodo de Zafra cerró en el número 74 generando un impacto económico a la región brunca aproximadamente de 11 mil millones de colones que se reparte entre todos los factores gracias al trabajo operativo que se desarrolló. Indudablemente en esto hay un encadenamiento de actores, muchos actores desde los trabajadores en campo, cortadores de caña, transportistas de trabajadores, transportistas de caña, todos los actores que intervienen, las señoras en los baches haciendo la comida, las señoras en las casas, todos los actores, los transportistas, las cooperativas que nos dan servicios de transporte, Transur, Madarero, todos los actores que intervienen y toda la gente nuestra en agrícola, los compañeros, todo el equipo temporal y fijo nuestro, tanto en agrícola como en ingenio, pues hay un compromiso. Que si tuviéramos que contar personas, estamos hablando de más de 1.200 personas trabajando. Gracias a todos esos actores con su esfuerzo, con su mística y con su empeño, día a día pues logramos sacar esta tarea y que el ingenio tiene un impacto importante en la región. El ingenio general genera en la región, o la generación de ingresos anda cerca de los 11.000 millones de colonos y eso se reparte entre todos los actores. Y es que el ingenio se mantuvo moliendo las 4.000 toneladas diarias, a pesar de la situación actual con el coronavirus COVID-19. Se hicieron cerca de 280.000 toneladas, confirmando el compromiso de la cooperativa con la zona y la industria, y se maximizó en esta zafra el trabajo operativo, finalizando el día 74 y no 75 como se tenía previsto. Oldemar Navarro, gerente de Agroindustria Caña, indicó que existen ciertos factores a nivel de parámetros de la naturaleza que no podían ser controlados y fue donde se marcó ese año una diferencia de 10 kilos menos de azúcar por tonelada. En promedio para este 2020 se tenían 650 bultos, marcando una diferencia de 90 bultos menos. En realidad con los indicadores industriales tenemos algunos detalles, yo lo he venido comentando en diferentes entrevistas. Este año ha sido un año de menos azúcar, en promedio hemos tenido 10 kilos menos de azúcar por tonelada. Para dar un dato, este año vamos a cerrar cerca de, estamos ahorita en 118.5, el año pasado estábamos en 129. Hay una diferencia ahí de 10 kilos y eso debe ser realmente a un contenido de polvo. Este año ha habido menos polvo en caña, menos azúcar en caña, menos acaroza en caña. ¿Producto de qué? Bueno, producto de cómo cerramos el 2019 con las lluvias. ¿Verdad? Entonces eso, pues, ese indicador se manifestó durante todos los 74, 75 días que hemos llevado esta molienda. Y, pues, ese es el detalle que, pues, al final vamos a tener menos bultos de azúcar. En promedio vamos a tener unos 90 mil bultos menos de azúcar en relación al año pasado. El año pasado tuvimos 742, este año vamos a llegar cerca de los 650, por ahí. Entonces vamos a tener cerca de 90 mil bultos menos. Reitero, aquí controlamos los procesos y los planificamos de tal forma de que hasta donde nosotros podamos, todo camine. Exitosamente, los parámetros que están fuera del contexto nuestro, pero que obedecen mucho a la naturaleza, pues, ya eso no lo podemos hacer ni asociado a temas de clima. Pero, por lo menos, sí estamos muy contentos con la eficiencia operativa del ingenio, la verdad. En tanto así, siga cerrando con éxito este proceso y se cuente con cada uno de los colaboradores que en esta época laboran eficientemente. Se seguirá aportando, sin duda, al cantón y también al desarrollo.